Esta es la historia de Jesús Nazareno de la Merced de la Antigua Guatemala según los relatos escritos. La devoción a la imagen mercedaria se remonta hasta el siglo XVII, en el que floreció el barrio de San Jerónimo al poniente de la traza original de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Un grupo de vecinos españoles, ladinos e indígenas solicitan la elaboración de una imagen de Cristo con la cruz a cuestas para su veneración en dicha parroquia. Dicha imagen corresponde al periodo donde el barroco floreció. Al igual que todos los nazarenos de la época, es una imagen procesional de vestir, de cuerpo tallado, y no de bastidor, posee características excepcionales que alcanzan la síntesis de la fe humano divina, anatómicamente la cabeza ancha, la mandíbula enérgica, los ojos grandes que lucen en el acabado fino y brillante de la piel y su mirada penetra hasta lo más hondo del alma del fiel devoto, impactándola con esa mezcla de dulzura y severidad, que es uno de los rasgos de su personalidad. Razón por la que mueve los corazones al arrepentimiento implorando perdón al Redentor. En 1675 el padre mercedario Fray Ramón de las Varillas impulsó la aprobación de las ordenanzas de la cofradía de Jesús Nazareno de San Jerónimo, lo que significa que se trata de una de las cofradías más antiguas del reino de Guatemala y que afortunadamente, estas ordenanzas se conservan en el Archivo Histórico Arquidiocesano, en la Nueva Guatemala de la Asunción. La vida de las cofradías sufrió de altibajos, esto debido en gran medida a la estratificación de la sociedad santiagueña, pues había cofradías exclusivas para españoles, para aladinos o indígenas. La cofradía de Jesús de San Jerónimo tenía la particularidad de congregar a todos estos grupos, ya que era integrada sin distinguos racionales, estableciendo que el puesto de mayor jerarquía, alcalde de la cofradía, fuese ejercido siempre por un español, indistintamente de ser hombre o mujer, teniéndose. La noticia que para 1681 la cofradía de Jesús de la Merced, integraban sólo españoles, había iniciado un litigio contra las demás cofradías que procesionaban el paso de Jesús con la cruz a cuestas. Ya para ese entonces la devoción al Señor de San Jerónimo era grande, como lo demuestran los legados testamentarios y la decisión de los cofrades que en 1684 deciden construir una capilla techada de bóvedas, solicitando autorización a las autoridades religiosas para pedir limosna para tal fin, y así dar culto y veneración a la imagen del Nazareno y a la Virgen de Dolores, que posiblemente sea la misma que actualmente es procesionada con él, cada domingo de Ramos y Viernes Santo. Debido a los sismos ocurridos del 29 de julio al 14 de diciembre de 1773, todos los bienes de la parroquia de San Jerónimo y todas las iglesias filiales trasladan sus bienes a la parroquia de San Sebastián. El barroco templo mercedario antigüeño en su exterior lucía bastante bien, sin embargo, en el interior era evidente la violencia del embate de los sismos. Las bóvedas estaban cuarteadas y grandes bloques de los arcos habían caído, destruyendo las bancas y reclinatorios, provocando el hundimiento del suelo. Ante un panorama tan desolador, todas las imágenes a caras fueron trasladadas a la plazuela, a un costado de la fuente, para protegerlas del intemperismo se improvisó una carpa, empleando una lona de camión, en tanto se edifica a un albergue más formal y resguardarlas, a espera de algún día poder retornarlas al interior del templo sacro. La presencia de Jesús Nazareno compartiendo un refugio temporal, en medio de muchas familias acampadas en la plazuela mercedaria, animaba y confortaba el corazón herido de la ciudad, pues, al estar en medio de su pueblo compartiendo la precariedad con todos, era el testimonio patente reafirmando la promesa hecha desde antiguo. Yo estaré en medio de ustedes hasta el final de los tiempos. El domingo de Ramos 4 de abril de 1971, en solemne ceremonia, su eminencia reverendísima Monseñor Mario Cardenal Casariego y Acevedo, consagra la imagen de Jesús Nazareno, en el atrio del templo mercedario. La histórica y maravillosa imagen del Nazareno mercedario que lucía túnica color corinto, bordado delicadamente en oro y de igual metal su corona de espinas y de diadema, portaba sobre sus hombros pesada cruz tallada con ramazones de uvas de oro y sobre campo verde esmeralda estaba rodeado de querubines que portaban siendo símbolos que en vida caracterizaron al hermano Pedro, palma de triunfo sobre esta vida llena de miserias, una campana que recordaba el continuo llamar del siervo de Dios aún. Cambio definitivo a sus hermanos en Cristo. A partir de este momento Jesús Nazareno de la Merced se convirtió en el corazón de la Antigua. Su devoción se extiende a muchas regiones de Guatemala. De la costa sur y el altiplano vienen a verlo en sus procesiones de Domingo de Ramos y Viernes Santo. Su cofradía desapareció y dio paso a la sociedad de Jesús Nazareno, que ahora se llama Hermandad de Jesús Nazareno de la Merced. Las imágenes de la pasión son conocidas actualmente como los pasos y se exhiben al interior del templo mercedario durante la cuaresma. Cuando el presupuesto alcanza a la hermandad se contratan sallones que son los cargadores que llevan los pasos para la procesión del Viernes Santo. El año de 1976 es la fecha en que el maestro Virgilio Castillo dejó para la historia una obra emblemática, el Anda Procesional de Jesús de la Merced. Dicha anda fue estrenada en 1977. La hermandad de Jesús Nazareno de la Merced en el marco del 67 aniversario de velación anual informó que, luego de un análisis profundo entre la hermandad, su presidente y asesor espiritual y algunas mesas de diálogo con devotos, se determinó la imperante necesidad de iniciar el proyecto de ampliación del Anda Procesional de Jesús Nazareno de la Merced. Dicho proyecto se culminó para estrenarse en el cortejo procesional de Domingo de Ramos 2 de abril de 2023 con una capacidad de 104 devotos cargadores. Esta sería utilizada únicamente para cada Domingo de Ramos dejando la ya tradicional Anda de 80 brazos para cada Viernes Santo. Gracias por ver el video.